Este martes inició el primer diálogo sobre políticas agroambientales y directrices voluntarias organizada por la FAO y los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Agricultura y Ganadería. En este encuentro se busca recolectar insumos con diferentes sectores gubernamentales, gobiernos locales y de la sociedad civil para promover la implementación de agricultura sostenible y la protección de los ecosistemas. En El Salvador las políticas se han venido implementando de forma sectorial, políticas agrícolas, políticas productivas, políticas ambientales y no ha habido una integración de las mismas. Entonces, en una forma evidente, claro que pueda lograr impactos realmente importantes para la conservación de los recursos naturales, para la regulación ambiental y para lograr también que, por supuesto, las actividades agrícolas, las actividades productivas se hagan bajo una forma amigable con el ambiente. El MARN presentó un avance de la Política Nacional de Medio Ambiente y su relación intrínseca con lo agroambiental, a través de su Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes. En la práctica tenemos registrados en el Sistema de Restauración del Ministerio de Medio Ambiente más de 100.000 hectáreas con prácticas de restauración de ecosistemas y paisajes. Eso es posible gracias a la participación del Ministerio de Agricultura, del sector no gubernamental y del sector gubernamental. Es decir, hay acciones concretas, sabemos cómo se hace y sabemos que funciona. Lo que falta ahora es llevarlo a una escala del nivel nacional para tener en realidad resultados de largo plazo. Con la implementación de estas políticas, se pretende coordinar la producción eficiente de alimentos, integrando la conservación ambiental.